... ...estamos de vuelta y nos encontramos con esta imagen... ...la del regreso de la hermandad del Rosario del Mar al templo... ...de la patrona, ya había anunciado que iba a recortar su recorrido... ...para evitar encontrarse de nuevo con la lluvia... ...y aquí tenemos al señor de las penas. ...de vuelta nunca por dicho. Exacto, porque la hermandad está de vuelta. Tenemos en la plaza Pablo Cazar... ...a 50-60 metros de su iglesia prácticamente. De hecho la cruz de guía está ya casi llegando... ...ahí tenemos el libro de reglas de la hermandad... ...tenemos al señor de las penas justo al lado de nuestra unidad móvil. Mientras en la catedral tenemos, si no me equivoco... ...la santa mujer Verónica... ...revisando la oración pertinente a las puertas del templo... ...y entrando en el paseo... ...ahí tenemos la imagen de la Verónica... ...ante el señor de la escucha. Ya se marcha para seguir con su recorrido... ...y dejar el paso a los nazarenos... ...y en el paseo de Almería... ...entrando por Puerta de Funciones A6... ...ya podemos ver también imágenes de los primeros nazarenos... ...e incluso el paso del defendimiento de la hermandad de la presencia. Ahí. Ahí lo tenemos. A lo lejos pero acercándose... ...según el horario previsto inicialmente... ...al que hay que sumarle... ...la hora con la que... ...van de retraso porque han decidido posponerlo... ...justo cuando estábamos con todo el lío de la lluvia de este jueves santo. Eso quiere decir que la hora prevista para recogerse la cofradía... ...en lugar de la una de la madrugada serán las dos. La imagen es de abajo, la levanta del señor de las penas. ...por los capatazes que estáis ahí fuera... ...y por todos nosotros y por las madres que nos aguantan. Tienen que aguantar mucho para tenernos aquí como nos tenéis. Mira, cojete. Dime, Juanme. Una dedicatoria que hay que hacer especial... ...un compañero de este que se llama James. La va a hacer el él, ¿vale? Hay que levantar... ...la tira de ubicada... ...la alguna de mi madre. Va por ella. La de Ignatia... ...el otro señor de las penas. Marisa. Va por Marisa. Venga, va por ella. Todos por Igualvalientes. Cuenta arriba. Ahí está él. No. Uuuh. ¡Venga, qué le gor 8, 100. ¡Venga,! ¡Venga, al final! Bueno, bueno, bueno a la derecha. La derecha adelante. La derecha adelante. La izquierda adelante. La derecha 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 adelante. ¡Gracias! 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 Pues ya tenemos prácticamente al Señor de las Penas recogiéndose en su templo. El Señor de las Penas recogiéndose y en la Catedral el Nazareno del Encuentro, en ese juego de pantallas que nuestros compañeros nos han ofrecido. Y en el paseo tenemos ya a la Hermandad del Silencio. Recordamos que la Hermandad del Rosario del Mar ha decidido, decidió, bueno, pues recortar su recorrido, su itinerario, no llegar a la Almedina, no revisar ese recorrido a los piedras del Cazaba, y llegar cuanto antes al templo de la Virgen del Mar para recogerse y prevenir la posible llegada de otra nube, como la que apareció cuando acababa de pasar por nuestro set prácticamente. Sí, fue nada más salir, pero fueron esos 15 minutos de incertidumbre que han sufrido toda la Hermandad del inicio de la tarde. De hecho, bueno, al final el retraso a la hora de encerrarse la Hermandad es muy relativo, porque teniendo la entrada prevista a las 11 y media, son las 11 y 5. En tiempo prácticamente no ha habido tanto recorte. La Virgen está parada en la plaza denominada popularmente como la de los burros, esperando para entrar en Pablo Cazar y así recorrer esta parte también de carrera oficial de General Tamayo hasta el templo de la patrona. No sé si podemos echar un vistazo al paseo a ver cómo, por dónde se encuentra ya la Hermandad del silencio, que debería haber entrado ya en carrera oficial. Ahí tenemos imágenes del paseo. Aún no ha llegado al tramo de carrera oficial. Aún no ha llegado al parquillo de horas. Le quedan escasos metros para hacerlo. ¡Gracias! 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 La Virgen de la Amargura Nombre Cuesta Y un texto En la Biblia que dice que la palabra de Dios Traduce en el paladar Que después amarga como la llena Señor de las penas que ya está en el templo de la patrona La Virgen de la Amargura Frente al Cristo de la Escucha En la Catedral Rezando La Oración Pertinente Y Nuestra Señora del Rosario del Mar A las puertas de la Escuela de Artes Para también Llegar en cuestión De minutos al templo De la patrona De minutos y pocos Claro Vemos como avanzan las filas de hermanos Que van llegando A la plaza Después de como recordábamos Haber recortado su recorrido Evitando la zona de la Almerina y la Alcazaba Y lo que nos sostiene Lo que nos sostiene Es esa palabra de Dios Cuando entra aparece Es esa palabra Él nos alimenta Nos alimenta y nos sostiene en las dificultades También un amargura de la ley Quien de aquí De todos los que estamos hablando Puede decir que no ha sentido En los brazos tengo lo que más quieres Tengo a tu hijo aquí en brazos Porque siga tu tradición Y sea tu futuro relevo Vámonos fuerte arriba Todos por igual Valientes A los niños de Rosario A este A la derecha A la derecha A la derecha Bueno No más gusta Más la derecha A la derecha Izquierda 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 Dibuay Igual Vámonos fuerte arriba Cual Dibuay Puntado Vámonos puestos Vámonos puestos Vámonos puestos Vámonos puestos La derecha... Vaya 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 el otro juego... No la paso, cuidado... Cuidado lo delante, tiene alguna que tiene un escalón... Cuidado... A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, 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 a la dere Gracias. 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 Vemos esa nube de pendientes blancos, de capirotes blancos que precede al paso del descendimiento. Un paso que a mí siempre me ha llamado la atención por lo espectacular, ¿no?, y por cómo se mueve. Sí, un misterio que centra las miradas, tanto arriba la escena de Nicodemo, José de Arimatea, como abajo la María recogiendo el cuerpo del Cristo muerto. Es un misterio que es muy fácil que te dé un pellizquito. Ahí veíamos la guardería de esta hermandad franciscana, de larga fila de Nazareno. Gracias. 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 La única hermandad de silencio hasta la llegada de perdón, y posiblemente gran poder y caridad. La única hermandad de silencio era esta hermandad de la Rambla Alfarero Sí, y además, fíjate, una hermandad de silencio que no viste de negro Como suele ser lo habitual en la hermandad de silencio Sino de blanco con el escapulario azul Sí es verdad que las hermandades de silencio suelen tener el capirote del antifaz muy largo Como es el caso de la hermandad de silencio Las hermandades que no son de silencio, que son más populares Suelen tener el capirote un poquito más corto Suelen tener el capirote del antifaz lạiまだ afarante de silencio La primera vez que era hasta que el de silencio La primera vez que yo tenía elценול La primera vez que yo tenía el casado Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y va a llegar casi casi a la altura donde está la Virgen del Rosario buscando ya su templo. Yo creo que la cruz de aquí de silencio ve encerrarse a la Virgen del Rosario. Una mandala de silencio. Una mandala del silencio que va camino de la catedral para hacer su situación de penitencia ya en esta noche de Jueves Santo. Larga fila de la Virgen del Rosario. Y ahí está el paso del descendimiento pasando por la tribuna de prensa. Y al fondo escuchamos ya la Virgen del Rosario. Y al fondo escuchamos ya la música del trío de Capilla. Y al fondo escuchamos ya la Virgen del Rosario. Y al fondo escuchamos ya la Virgen del Rosario. Y al fondo escuchamos ya la Virgen del Rosario. Gracias. Y al fondo escuchamos ya la Virgen del Rosario. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, pues ya está cerca de nuestro sed, la Virgen del Consuelo, a este Jueves Santo, por lo menos en cuanto a nosotros se refiere, queda poquito, aún vamos a ver, tenemos que ver la salida de esta hermandad, a todos nuestros compañeros allí y su llegada a la catedral. A este Jueves Santo, que fue Jueves Santo, porque ya es Viernes Santo. ¿Ya es Viernes Santo? Efectivamente. Ya llevamos seis minutos de Viernes Santo, y por cierto, para los trasnochadores o para los madrugadores, recordad que a las cinco de la mañana tendrá lugar la salida del Cristo de la Escucha, desde la Catedral de Almería. Que se cerrará aproximadamente a eso de las siete. Un recorrido de este año que, por cierto, recupera la visita a la Iglesia de Santiago, la visita a la Soledad. Avanzan los nazarenos, avanzan las mantillas, ahí vemos a Lola Aro. Hermana de silencio y defensora de la figura de la mantilla. Defensora con conocimiento y argumento. Efectivamente. El conciliario de la Armandad, don José Juan Alarcón. El conciliario de la Armandad, don José Juan Alarcón. El conciliario de la Armandad, don José Juan Alarcón. El conciliario de la Armandad, don José Juan Alarcón. El conciliario de la Armandad, don José Juan Alarcón. Gracias. 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 Pues el paso de la Virgen del Consuelo está frente a la iglesia de la patrona, donde lo recibe la hermandad. Curiosamente lo recibe a pie de calle, no accediendo hacia el Dintel. Exacto. Y imagino también será porque estarán ahora mismo terminando de... de... recogerlos, hermanos de Rosario del Mar. Bueno, vamos a luchar en este momento de oración para ver las imágenes de la salida de esta hermandad a la calle mientras se acerca a la plaza de la... vamos a ver la salida de la hermandad del silencio hace un par de horas. A las 10 de la noche se abrían las puertas de San Agustín para iniciar el recorrido. Recordamos que inicialmente estaba revista la salida como siempre a las 9 de la noche, pero por la lluvia la hermandad decidió aplazar este momento hasta las 10 de la noche. Vamos a ver esas imágenes. Gracias. Ya ha salido silencio. Gracias. 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 Imágenes de la salida que acabamos de ver de la hermandad del silencio cuando la hermandad ya está llegando a la catedral, al menos ahí está en su nazareno. Sí, es un cortejo largo, ya hemos podido verlo tanto por el paseo como por otros puntos de la ciudad. Y bueno, el caso es que la cruz de guía está ahí y el palio todavía lo escuchamos por aquí. El palio acaba de dejar ahora mismo Santo Domingo. Vamos a aprovechar para ir con Cele, al que lo tenemos un poco abandonado esta noche, pero claro, esta noche primaba el silencio y ha ido todo como muy seguido. No hemos podido hablar con el Cele. Sigues por ahí, ¿no? Claro, Alfredo, aquí sigo al pie del cañón, como siempre, como cada noche. No te preocupes, porque hoy además ha ido todo así, ha ido muy rápido. Bueno, hemos tenido esa ausencia en carrera oficial de la hermandad de la angustia, pero aquí seguimos recogiendo todos los sonidos de esta carrera oficial y también recogiendo las opiniones y los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. ¿Y cuáles son esos comentarios que dicen los internatos hoy o que han dicho? Es cierto, Alfredo, que he notado una ligera bajada de afluencia en Twitter. Hay que decir que yo creo que la gente estaba aquí viendo la Semana Santa en el centro porque había muchísima afluencia de gente aquí en General Tamayo, en el Paseo de Almería y es cierto que ahora ha habido una bajada de afluencia en Twitter, ¿vale? Pero sigue habiendo comentarios como por ejemplo el de José Manuel que nos dice que gran programa el que hacéis, acercáis la Semana Santa a casa. O el de María J, no sabemos si es José o Jesús. López Díaz que nos dice mi más sincera enhorabuena a Inter Almería por el trabajo realizado este Jueves Santo y todos los días de Semana Santa. Gracias Alfredo Casas, Trini Gaitán y todo el equipo del Costal. Estos son algunos de los comentarios, Alfredo, que han llegado a a través de las redes sociales, a través de nuestro Instagram Inter Almería TV y a través de nuestro hashtag en Twitter, Almohadilla S Santa Almería 22. Hay que decir, Alfredo, también que a lo largo de todo el día, aunque no hemos podido hablar demasiado, pero sí que hemos ido teniendo presencia en las redes sociales de todo lo que ha ido pasando y los telespectadores que lo desean pueden entrar en ese hashtag, en nuestro timeline en Twitter o en las stories de Instagram porque íbamos colgando fotos de cada uno de los pasos de todas las hermandades que han pasado esta tarde, que han procesionado esta tarde por la carrera oficial. Eso es verdad, tú haces malabares porque igual estás con el micrófono en el llamador que estás tuiteando rápidamente una foto, o sea, es intrépido. Las dos cosas a la vez. A veces tengo que dejar un tuit a medias porque el capataz empieza a utilizar el llamador, va a llamar a la cuadrilla, pero bueno, al final se va llevando, Alfredo. Ya veo, ya veo, ya veo. Bueno, pues, Cele, gracias por otra noche más de trabajo. Ya te dejamos que vayas a descansar. Vale, pues te lo agradezco, Alfredo. Pero sabes que no me voy, que me espero aquí con vosotros hasta el final del programa, como siempre. Perfecto. Bueno, si entre medias, si en este que nos vamos, que no nos vamos, llega algo a las redes interesante, nos pides paso y nos lo comentas, ¿vale? Por supuesto que sí. ¿Vas ya a catedral o quieres redifusiones? Perdona, me has preguntado si me voy a la catedral. Si te vas a la catedral o que si quieres redifusiones, que te las diga. Ah, no, claro, venga, dime, dime redifusiones, claro. No te entendía, perdona. Redifusiones, hay que cerrar el programa. No se puede cerrar el programa de Intermedia sin saber No se puede. Prohibido. Cuando podemos ver repetida en esas redifusiones esta emisión de Jueves Santo. La primera va a ser justo cuando termine este programa. Empezará de nuevo lo que vimos a las 8 de la tarde de este Jueves Santo. La siguiente será más o menos a las 5 y media de la madrugada. Y ya la siguiente es mañana Viernes Santo, a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y ya luego por la tarde el directo del Viernes Santo. Alfredo. Ajá. Estaba previsto, Cele, que este programa terminara a las 11 y media si todo hubiese transcurrido normalmente y ahora empezaría la redifusión. Pero no te preocupes porque apenas terminemos, apenas terminemos de ver las imágenes de silencio en catedral, aparecerán esas redifusiones. Ahora sí, Cele, gracias, ¿vale? Gracias a vosotros siempre. A descansar, que te la has ganado, te la has ganado. Y volvemos de nuevo, si te parece, la general, a ver cómo va la cosa por ahí. Sí, de todas maneras, la noche del Viernes Santo es la más larga del año porque además de las redifusiones, ya sabe que tenemos vía crucis en el centro de Almería con el Cristo de la Escucha. Y si alguno además quiere ver otras ciudades de Andalucía, ya me consta que la cruz de guía de la Macarena ya está en la calle. Ya ha sabido, ¿no? Ya está, hace un ratito que está en la calle. Hablábamos de los malabares de Cele con El Llamador y con las redes sociales, pero es que Jorge tiene un ojo aquí y otro en la Escuela Macarena. Ahí que está informado. Ahí que está informado. Estoy escuchando una banda, como me lo parece a mí. Es el encuentro que va bajando por paseo en busca de la plaza circular y de volver otra vez a coger carretera de ronda, venir a cabo de gata. Exacto. Estaba yo escuchando una banda sonar y es... Angustia que ha bajado. Claro, ¿no? Y es el encuentro que va camino de su templo, que está pasando ahora mismo paseo abajo. En fin, lo que tenemos en imágenes ahora mismo es la hermandad del silencio en la catedral. Al menos un nazarenos. Al fondo adivinamos cómo llega caminando... El señor de la redención. El señor de la redención, efectivamente. Ahí lo tenemos al fondo. Y la catedral, por lo menos la imagen que vemos, pues registra una buena entrada de público. Público mucho. Si es ayer que estaba el día como estaba y estaba la plaza de la catedral llena de gente. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Sírbio! ¿Y en la derecha atrás? ¡Gracias! Dejamos! ¡B sedan! Gracias. 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 Ha habido un poquito de todo, ha habido nervios, ha habido tristeza, lágrimas, ha habido también momentos muy emotivos como la entrada del Rosario, hemos tenido un poquito de todo. Un poquito de todo que hemos querido llevarse los hogares por si no podía venir al centro o si ha venido, que lo pueda haber después en la redifusión. En cualquier caso nosotros vamos a marchar pero amenazamos con volver mañana Viernes Santo. Viernes Santo, entierro, soledad y hermandad de caridad. Exactamente, tres hermandades que veremos pasar por esta carrera oficial y se trataremos hasta sus hogares, hasta vuestras casas. Ahora os vamos a dejar con las mejores imágenes que ha dado este Jueves Santo y mañana volvemos. Mañana volvemos. Buenas noches, que descanse. Y vosotros también, descansad, cargar pilas y mañana nos vemos aquí. Nos quedamos con las mejores imágenes del Jueves Santo. Jueves Santo y mañana nos vemos. Jueves Santo y mañana nos vemos. Jueves Santo y mañana. Jueves Santo y mañana nos vemos.